¿Quieres saber cómo estará el clima a lo largo del 2023? Las cabañuelas son un método tradicional de predicción meteorológica a largo plazo sin base científica. Las cabañuelas consisten en que a principios del año, como es el mes de enero, en cada día que va sucediendo se ven fenómenos como de mucho calor, o de mucho frío, o lluvias, o ocultamiento muy nublado. Entonces tú vas registrando del 1 al 12 de enero. Es decir, sirven para predecir el clima en los 12 meses del año, observando el comportamiento de las condiciones meteorológicas de los primeros 12 días de enero. Algunas culturas también aplican las cabañuelas de regreso o de forma descendente, es decir, del 13 al 24 de enero. De ahí regresas del día 12 de enero, regresas otra vez hasta llegar al día 24. O sea que el día 13 es nuevamente diciembre. El día 14 de enero es noviembre, y así consecutivamente hasta llegar el día 24 de enero. Este método de predicción climatológica ha sido utilizado a lo largo de los años por campesinos. Desde el punto de vista científico, carece por completo de sentido. En la actualidad, pocos le conocen y según los que saben, fenómenos como el cambio climático le han restado eficacia. Ahora con el cambio climático ha sido muy raro ya esto de las cabañuelas. Ya se da muy allá. Yo he tenido la oportunidad en algunas ocasiones de ir registrando día a día lo que va sucediendo. Pero ya no sucede tal como era anteriormente. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.